Este 21 de agosto lanzamos el ERCEX Global 2019. Es un ejercicio global para permitir que las diferentes organizaciones de múltiples sectores participen e incrementen su planificación y preparación para ser más resilientes en caso de shock y estrés que puedan influir en sus actividades. Es un ejercicio online completamente gratuito, la gente se puede registrar a través de la página web de EIS Council y yo me gustaría animar a todo el mundo que se registre, pueden participar organizaciones individuales, familias y será un ejercicio muy interesante y os invito a todos a tomar parte. Gracias por ver el video.